Mientras tanto, en Ciudad Juárez, ciudadanos denunciaron una balacera registrada la madrugada de este domingo al interior del bar Dubai, ubicado en el Boulevard Independencia, cerca de la calle Puerto de Palos. La supuesta riña fue grabada y denunciada en las redes sociales. La policía de Juárez confirmó la existencia de los llamados de auxilio, aunque oficiales del distrito Valle mencionaron que no encontraron evidencia de la riña y el negocio cerrado.